Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová Sonaré bandero, sonaré trompetas en honor a Jehová Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová Sonaré bandero, sonaré trompetas en honor a Jehová Traemos fiesta para ti Señor Por lo grande de tu nombre, por la fuerza de tu poder Por lo grande de tu nombre, yo por siempre le alabaré Cántame de tus hazañas, de tu gran poder Alucinaré tu nombre, tu gloria, en tu nombre una fiesta yo haré Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová Sonar en profetas en honor a Jehová Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová Sonar en bandero, sonar en profetas en honor a Jehová Cántico nuevo cantaré 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 a Jehová Y que él es grande, yo canto el que él es fuerte, con destino él Y que él es grande, yo canto el que él es fuerte, con destino él Grande, 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 yo canto el que él es fuerte, con destino él Grande, 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 yo canto el que él es fuerte, con destino él Oh, Señor Oh, Señor Poderoso Grande, 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 yo canto el que él es fuerte, con destino él Grande, grande, yo canto el que él es fuerte, con destino él Fuerte. Fuerte, fuerte, Seoma Grande, 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 Seoma Fuerte, 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 Seoma Grande, grande Grande, 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 Seoma Fuerte, 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 Seoma Grande, 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 Seoma Fuerte, 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 Seoma El pueblo de Israel Celebrando su poder Pensadme y así se ve entre cúmilo y canción Oh Señor en su presencia gozamos hoy de aquel mismo déj Oh Señor en su presencia en la Presta de David podemos ir cantando solo y la-y-la-y-la-y-la-y-la-y-la-y ,la-y-la-la la-bla-bla-la Conquiste la restauración del lugar de adoración Y nos escogiste con amor como eterna habitación Oh Señor es tu presencia lo que oye en nuestro corazón Oh Señor es tu presencia el mundo que deleita nuestro ser ¡Gatamos hoy! 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 de tu daño 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 Delante, ve, vive Como hizo María con el tamborín Yo aplaudiré y cantaré Delante, ve, vive Como hizo Buda cuando batre lea Daré un grito de aclamación Delante, ve, vive Como hizo con su ejército Gritaré y conquistaré Delante, ve, vive Como hizo David delante de Dios Yo alzaré y me gozaré Delante, ve, vive Como hizo María con el tamborín Yo aplaudiré y cantaré Delante, ve, vive Como hizo Buda cuando batre lea Daré un grito de aclamación Delante, ve, vive Como hizo con su ejército Gritaré y conquistaré Delante, ve, vive Música Música No te acuerdo yo de mí ante ti Y adorarte, mi ven Me buscaré, te adoraré A Cristo, mi ven Y ahora puedo yo de mí ante ti Y adorarte, mi ven Me buscaré, te adoraré A Cristo, mi ven Ay, gran voz de jubilo y de salvación Y los justos del Señor Ay, gran voz de jubilo y de salvación Y los justos del Señor La besta de Allén poderosa es la besta de Allén del Señor La besta de Allén poderosa es Su pano reina en alto Su pano reina en alto Ay, gran voz de jubilo y de salvación Entre los justos del Señor Hay gran voz de júbilo y de salvación Entre los justos del Señor La diestra de Allén poderosa es La diestra de Allén poderosa es Su mano reina en alto Hay gran voz de júbilo y de salvación Entre los justos del Señor Hay gran voz de júbilo y de salvación Entre los justos del Señor La diestra de Allén poderosa es La diestra de Allén poderosa es Su mano reina en alto Su mano reina en alto Hay gran voz de júbilo y de salvación Entre los justos del Señor Hay gran voz de júbilo y de salvación Entre los justos del Señor La diestra de Allén poderosa es La diestra de Allén poderosa es Su mano reina en alto Su mano reina en alto Grande eres tu Señor Grande eres tu Señor Grande es tu fuerza y poder Grande es tu fuerza y poder Rompiste las cadenas que estaban sobre mí Rompiste todos los yugos y ahora Yo soy libre Yo soy libre Hey, hey Hey, hey Me liberó tu poder Me liberó tu poder Me liberó tu poder Yo soy libre Me liberó tu poder Me liberó tu poder Me liberó tu poder Yo soy libre Me liberó tu poder Me liberó tu poder Me liberó tu poder Yo soy libre Poderoso tú eres, Señor, libertador Me libero tu poder, me libero tu poder, me libero tu poder Yo soy libre, me libero tu poder, me libero tu poder Yo soy libre Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu amor Lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu amor Lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu ser Lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu poder. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu poder. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu poder. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lléname, lléname de tu presencia Lléname, lléname de tu amor Lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname de tu presencia Lléname, lléname de tu amor Lléname, lléname de tu poder De la reina